Hace tiempo que no toco un rock and roll Hace tiempo que yo quiero oír tu voz Explotan subterráneos, la gente se hace daño No todo es blanco, negro, baby Hoy lo que hace falta es color, yo lo que quiero es salir Cambiar acentos y detalles, cambio Madrid por ese valle Me voy de fiesta por el sol Yo necesito salir Pasar momentos inmemorables Me voy para Banda, Buenos Aires Me voy de fiesta por el sol Esto es la verdadera historia de... 12 estrellas Preguntos juntos para vivir en Pui Pui Para trabajar juntos y comer juntos Hola, soy Miguel, soy Bema Turín Llegamos a Pui Pui después de un largo recorrido Nos echamos 5 horas Me quedé dormido Y me querían caer a coñazo Este es el confesionario Hola, llegó la hora del confesionario Ya llegó prácticamente todo el mundo Estamos esperando nada más a Benjamín Y Orgón siempre aparece, que no creo que aparezcan Pero en fin, ya tenemos un grupo muy de piñas Por allá está una carpa rasta Donde está la gente, no sé, loca, pues de maturín normal La playa está agradable La gente es chévere No hemos reído mucho El bien ha sido bastante agradable Todos estamos colaborando Nos llevamos hasta ahora bien Pero existen personajes que, de verdad Siento que la tensión va a crecer poco a poco Los voy a matar a todos El camino fue horroroso En que algunas empanadas no me las han traído Tengo hambre Tengo terror, pánico De hacer mis necesidades No me las hace todo el mundo Ese es el camino, ciudad mojón Mira, di algo Hola, cara de bomba No has ido al confesionario pegue Hola, Karina Me siento demasiado feliz Es que ya sé cagar En Puy Puy No sabes la felicidad que siento en mi vida Gracias Dios Ya, ya Bueno, aquí estamos en Puy Puy Fue difícil llegar hasta acá Fue un peo, una vaina Una calamidad enorme Porque los cuales nacionales nos jodieron Las pipuchas nos jodieron también Los camiones en el camino nos jodieron también Pero al fin llegamos acá Y un peo No hay comida No trajeron pan aquellos Nosotros no trajemos arepas Bueno, harina para hacer arepas El grupo está bien receptivo, veo Unos tipos que vinieron de Puerto Osná Y nos robaron los cigarros y el hielo Salta el Peggy ese Y está Karina, mi panita Los mojitos nos joden Ah, y tengo la regla, pero es fin, ¿no? Tengo la regla, me llegó a las 5 de la mañana, hoy Así Excelente Muy excelente Y están pendientes de joder la paciencia Es que es coñetarnos la vida Con la arena Yo no soy la única Karina también tiene la regla Y Mónica también tiene la regla Las tres andamos con la regla O sea Estoy seguro que Benito y Rafael nos van a joder con la vaina del sudor El sudor es un pedo Porque estos granos sudan y huelen muy mal Estoy durmiendo en la Bronco A Eric se le olvidaron los panes para comer Esto se está volviendo un caos Alguien va a tener que morir, pero no voy a ser yo Pero vamos, estamos tripeando Puy Puy Está este tipo nuevo, Eric Que Él es buena persona, pero Se torna bastante agresivo con los ratos Un momento te dice, tengo sueño Y después te dice, déjame tranquilo Este es el día uno La playa está muy fina Estos bichos no saben lo que se les peda Mis zapatos han sido una sensación Sensación Me gustan ¿Qué les parece? Estos bichos no saben lo que se les peda Serán Conocen f 거 chez